Celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Que leve, seguridad, que te leve, anoche estuve con Aramis Camilo Sí, Aramis Camilo fue parte del espectáculo de los FF Magazine Awards Que reiteramos, lo dijimos esta mañana, las felicitaciones a Emilio y a Laine Excelente premiación, muy buena convocatoria El 80% de los asistentes fueron de la ciudad capital Algunos son francomacorizanos, francomacorizanas, pero viven en Santo Domingo hace muchos años Miren señores, y como este motor lo tenemos aquí, quedan pocos números Recuerden que la rifa del primo no tiene nada que ver con la rifa del senador Esta es una rifa independiente donde usted con mil pesos va a comprar un boleto Un boleto no, un número, perdón, un número Los números van del 1 al 100, ya algunos que se han llenado, quedan pocos Usted va a llamar a Pronings Publicitaria al 809-244-3131 Usted va a decir, mire yo quiero el número 13 Entonces la persona que lo va a atender le va a decir si está disponible Si está disponible usted da su nombre, su cédula, su teléfono Entonces ya tiene su número, puede pagar yendo a la oficina o por transferencia o como usted quiera Entonces cuando se vendan los 100 números, ojo, cuando se vendan los 100 números Entonces aquí en el toque de queda vamos a sacar el ganador Por mil pesos te lleva este Fénix 105 Moderno de Tauro Turbo y Orlando Comercial ¿Qué le veo? ¿Qué le veo? ¿Qué le veo? Seguridad de Aramis Camilo y la organización secreta Miren, vamos entonces señor director a continuar con tantas informaciones que tenemos Otra noticia de último minuto señor director Es la de, déjame ver aquí que número usted le puso Que nos acaba de llegar de último minuto La información de la medida de coerción conocida a la señora Silverio Recuerden que la señora Silverio es la señora, la número 9 señor director Vamos a ver esta información de último minuto De la señora Silverio que le fue conocida medida de coerción Vamos a escuchar lo que dice la señora Silverio Gracias a Dios y a las personas que creen en mí Y a la fidelidad de Dios en medio de todo este proceso Entiendo que la justicia va a tomar su curso en medio del proceso ¿Qué mensaje tiene que darle a la sociedad? Que Dios es fiel ¿Cuáles medidas de la dama? Ya se la damos ahora, venga Ahí ustedes pueden ver a la señora Silverio que fue variada la medida de coerción El primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional Le varió la medida de coerción a la señora Elizabeth Silverio Silien De prisión preventiva por el uso del grillete electrónico Con el que podrá circular en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo Silverio Silien está acusada de hacerse pasar por neurocientífica Y estafar a padres de niños con trastorno del espectro autista Matriculados en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas que ella dirigía Según su abogado Cándido Simó El magistrado Raimundo Mejía Le dispuso también impedimento de salida del país Y visita periódica Además del Ministerio de Salud Pública Varios padres de niños matriculados con el citado centro Se acrellaron contra Silverio Presuntamente prohibir los artículos 92, 93, 156 De la ley general 4201 y 405 del Código Penal Que tipifican los delitos de los cuales la imputa Bueno, fue un logro para Aquí le hicimos una entrevista A Cándido Simó Una exclusiva De hecho, compañero de nosotros Del gobierno de los sábados La Z101 Y él decía exactamente lo mismo Porque ella estaba guardando prisión Y se vio delicada de salud Incluso él hablaba ahí que tenía varios días Que no podía evacuar El tema con la presión El azúcar Bueno, una serie de complicaciones de salud Que, por ende, pidieron que le variaran la medida de cohesión Hoy se le varió Va a tener un grillete Y ya ustedes escucharon Ya va a tener movilidad En Santo Domingo Y en el Distrito Nacional No puede salir fuera de esa demarcación Y también tiene impedimento de salida En lo que se va a un juicio de fondo Y se conoce ya En la condena final Que un juez va a dictar Sobre la señora Silverio Quien está siendo procesada Así está la información En nuestro país Con dos casos Que le hemos estado dando seguimiento Tanto el caso del cubano Que ya mencionábamos a principio De la mañana temprano Como el caso de Silverio Dos casos que le estamos dando seguimiento Bueno, señor director Vamos con la imagen La número 7 La número 7, sí Sobre los actos que se llevaron a cabo En la provincia de Duarte A propósito del 160 aniversario De la restauración De la República Dominicana Tanto las autoridades Encabezadas por la gobernadora Provincial de Duarte Xiomara Cortés Hoy candidata a diputada Y también el alcalde Casi exalcalde 5NG de la Rosa Vamos a escuchar Las palabras De ambos De ambas autoridades Provinciales Gracias por acompañarnos En un día tan importante Como este día de hoy Creo que mi discurso Hoy Ya No digo que estaría de más Pero con esas creceñas históricas Que ha hecho nuestro colega Cierra y Fó Creo que ha dicho mucho Y Nos ha Empapado un poco De lo que es la historia De esta guerra Restauradora De los 160 años La cual nosotros Estamos honrando Como lo hacemos cada año Le damos las gracias A todos Por acompañarnos Y Todo está dicho Aunque falta mucho Pero creo que Solamente Me queda decirle Que están todos Invitados A la catedral Donde vamos Quiero darle las gracias Por acompañarnos En un día tan importante Como este día de hoy Creo que mi discurso Hoy Ya No digo que estaría de más Pero con esas creceñas Históricas Que ha hecho nuestro colega Cierra y Fó Creo que ha dicho mucho Y Nos ha Empapado un poco De lo que es la historia De esta guerra Restauradora De los 160 años La cual nosotros Nosotros estamos honrando Como lo hacemos cada año Le damos las gracias A todos Por acompañarnos Y Todo está dicho Aunque falta mucho Pero creo que Solamente Me queda decirle Bueno Ahí escuchamos A la gobernadora Provincial de Duarte Nuestra querida amiga Xiomara Cortés En medio De los actos Protocolares Del 60 aniversario De nuestra restauración Vamos a escuchar El alcalde En esta ocasión El alcalde Del municipio De San Francisco De Macorís Un saludo especial Para él Que estuvimos compartiendo Ayer En los premios CF Magazine Awards Así que vamos a escuchar Al licenciado Siquio NG De Las Rosas Señor director Mañana Cuando conmemoramos El 160 aniversario De la República Dominicana El hecho Que muchos consideran La verdadera independencia Nacional Nos sentimos Regocigados Al encontrarnos En esta fecha histórica Desde el mismo momento De realizarse La anexión De la República A España Los dominicanos Amantes de la patria Libre E independiente Como soñaron Duarte Luperón Y los trinitarios En la lucha Donde surgió La República Dominicana Mostraron Su inconformidad Con este hecho Y nosotros Aquí En San Francisco De Macorís Fuimos El primer Pueblo De Cibao Que asumió La responsabilidad Histórica De la protesta Armada Contra el Imperio Español Ahí escuchamos Al alcalde Del municipio De la provincia Duarte Del municipio Cabecera San Francisco De Macorís En medio De estas actividades No Propia Del 160 Aniversario De la gesta Restauradora De la República Dominicana Miren Antes de irnos a la pausa Y rachó Que no me ha hecho seña Pedro Yo quiero recordarle a ustedes Como siempre Gracias a nuestra gente De la bandería Domínguez Que ahora está cumpliendo 76 aniversarios Señor director Mirenlo ahí 76 aniversarios Y esto no se va Con la mano vacía ¿Por qué? Porque el que El que adquiera Un servicio De la limpieza De sus muebles Se lleva Un t-shirt De Quique Para hombre Así que la bandería Domínguez Se une con Quique Para hombres En su 76 Aniversario Y el hogar De la caoba Muebles elegantes A tu alcance Recuerda que Hace mucho calor Señores El calor El calor Está matando gente El hogar de la caoba El hogar macorizano Tiene para ti Ese juego de muebles Ese juego de habitación Pero también tiene El aire acondicionado Que tú necesitas El hogar de la caoba Y el hogar macorizano Y el mega ahorro Señor director Recuerda cambiar las imágenes Porque ahora vamos a hablar De mega ahorro Donde tú puedes ahorrar Y tener de todo En el mega ahorro Tenemos cuatro millones De pesos En premios Dos vehículos Valorado cada uno Un millón Y dos millones De pesos En efectivo Así que Ahorrar Y a ganar Con el mega ahorro De la asociación Duarte de ahorros y préstamos Con ahorrar Tú ganas Así que ahorra y gana Con el mega ahorro De la asociación Duarte de ahorros y préstamos Y mencionarte Nuestra gran familia Nuestra familia Del centro médico Siglo XXI El hogar de su salud Donde usted encuentra Manos expertas Que le van a dar el servicio Y ahora con nuestra Novedosa aplicación De el hogar En su hogar La salud en su hogar Del centro médico Siglo XXI Miren y óptica máxima visión Tiene el agosto Llegó agosto Llegó óptica máxima visión Y en el medio agosto Tenemos ahí Los precios Gratis Precios gratis ¿Qué dirán la gente? ¿Cómo precios gratis? Si usted va ahora mismo Sin dinero Y se lleva su lente Esta oferta es Hasta mañana 17 de agosto Así que aprovecha Y mañana Que estamos abiertos Ve a óptica máxima visión Y te lleva tus lentes Gratis Y con un año De garantía Cristales monofocales Bifocales Progresivos Antirreflejos Y policabornatos Así como yo tengo Mis lentes De óptica Máxima visión Señores El combustible En los vehículos Es importante Eso es La sangre Del vehículo La gasolina No consuma No le eche Usted se va a echar veneno En sus venas Así mismo No le eche combustible Malo A su vehículo Ahí está la estación Tachaco del Jaya Con su free shop También está Con un ambiente agradable Cervecita bien fría Pero lo mejor Y lo más importante Es el car wash Con lavado ejecutivo El combustible De calidad El cambio de aceite Express Así como también El lavado a presión Recuerda que tenemos Nuestra sucursal En Los Aguayos En la estación Tachaco Familia Díaz Así que visítanos En cualquiera De nuestras dos sucursales Y obten el mejor servicio Y cabañas turísticas Del Jaya Atención usted Hoy un día Que usted puede Un day pass Pedro Un day pass En cabañas turísticas Del Jaya Y rachó Emilio debió De darle un day pass A todos ustedes Por el trabajo Que hicieron anoche En los premios Ahí en cabañas turísticas Del Jaya En ese paraíso Imagínate y rachó Tú pasarte esta tarde Entera Y parte de la noche Ahí con una picadera Y cuando vienes A ver a algún amigo Que te acompañe También ¿Verdad Pedro? Si tú quieres estar solo Bien Si tú quieres estar acompañado También Así que ahí está Cabañas turísticas Del Jaya Y quiere decirte Nuestra gente Ya por autopintura Atención usted Que tuvo Un accidente Le chocaron Le rayaron Su vehículo parado Ya por autopintura Ahora tenemos El servicio Ceramic plugs Donde te Hacemos La cobertura De tu vehículo total Para que no tenga Esos rayados Para que en la pista Esas piedrecillas La humedad El agua Aprovecha y visita Ya por autopintura En la salida Anagua Entrada A las Guaranas Y A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Nunca Y Música Gracias.